Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, creo que a esta cámara hay que darle aire. Soy José Velázquez, cambiemos, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. La hora es logo y ya vamos a arrancar con los titulares, pero no se le olvide que, por favor, es importante que usted entre a su Facebook, escriba el nombre José Velázquez Pereira, cuando lo escriba, le esté dando, entre a donde está el video del programa que dice, vea hoy, martes 13, el programa y ahí le da play, enseguida escribe un comentario, le da le gusta y le da compartir para que todos sus amigos, sus contactos también vean Impacto, los que lo ven en otras ciudades de Colombia. Yo voy a hacerlo ya, para que ustedes también lo hagan allá de sus casas o desde donde nos estén viendo y así otros podrán ver Impacto. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día. Aquí están las noticias. ...de nacionalidad venezolana sacan todos los electrodomésticos y objetos de valor de la vivienda. En Bogotá le robaron las cosas de valor de su casa, venezolanos a quienes les dio trabajo en su penuquería y los alojó en su vivienda, después la robaron. Este es el momento en el que señor Roberto Carrasquilla, uno de los conductores de la ambulancia... ...Wilches, detractor que tiraba carrozas de Carnaval, se cayó Roberto Carrasquilla, quien está en delicado estado de salud de la clínica Comuneros. ...de ayer también hacia el mediodía se presentó un accidente de tránsito... ...en Charalá, San Quín, la vía, una conductora de este campero se volcó en la carretera donde estaba bueno, al parecer se descuidó y se salió de la vía. ...moto quemada en Fortul. En Fortul, Arauca, una motocicleta resultó quemada porque su dueño decidió no comerle cuento a la guerrilla, pero los malditos guerrilleros le quemaron la moto y le dañaron todo su patrimonio. Uniformados de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia... ...socorro, 28 venezolanos de casi 200 que estaban sin documentos legales fueron deportados a su país porque no tenían la estadía en Colombia en regla. No se pudieron deportar más porque no hubo más plata para contratar buses y sacarlos de Colombia. En Bucaramanga, los taxistas anoche protestaron porque Tránsito realiza los controles a los amarillos. Pero qué burros, esos dirigentes que los convocan a protestar cuando están controlando es que los taxistas de otras ciudades no vengan a quitarle el trabajo a los taxistas de Bucaramanga, especialmente... ...carros piratas y carros que son desvinculados de otras ciudades como en Barranquilla. ...establecimientos expenden licor y en las noches, especialmente jueves, viernes... En San Gil, ni la policía ni la alcaldía hacen cumplir la ley de ordenamiento territorial y permite que funcionen bares y otros negocios a menos de 80 metros de la universidad, donde son frecuentes las riñas y escándalos. En Bucaramanga... Dicen que este taxista agredió al pirata, pero no es cierto, el pirata tenía un cuchillo, amenazó al taxista cuando la pasajera le pidió que parara y él dijo que era que el taxista lo había cerrado. Y enseguida tirándole el carro al taxista, el taxista lo único fue defenderse con un bate y después de que le dio el batazo en la cabeza, le puso en su sitio, el pirata ahí sí botó el cuchillo y se hizo loco. Y se hizo loco pirata de este carro para que las autoridades estén pendientes, porque fue por lana y encontró trasquilado. Señor Merchan, ¿qué siente usted como ciudadano colombiano? En Florida Blanca habitantes del barrio La Trinidad protestan, porque desde hace más de 20 años no se pavimentan las vías de acceso, es decir, la carrera 19 con calle 60 y los gobiernos de turno no han tomado en cuenta la comunidad. En Bucaramanga, las comunidades de la Ciudadera Real de Minas y Campohermoso piden más vigilancia en los alrededores del puente de la Novena, que se convirtieron en cagadero de locos, espejo de vicio y estadía de habitantes de la calle. En la mañana del pasado sábado, en el sector céntrico de San Gil, de las mechas, estas ñeras que dicen ser comerciantes de la plaza de mercado, peleaban quizá por la tripa de la, bueno, de la que eran triperas, pero era casi imposible separarlas porque ninguna quería soltar a la otra. En Bucaramanga, esta camioneta cubre la ruta todos los días, por la carrera 27 y baja por Zapamanga con 4, 5, 6 personas encima, lo que está prohibido por el código de tránsito. ¿Dónde están las autoridades que no los controlan? En un intercambio de disparos con un cuadrante de la policía que atendió un llamado... En Barranca Bermeja, herido resultó un rata, cuando se enfrentó a la policía a bala, después de robar y atracar a un ciudadano en el barrio Pueblo Nuevo. Así fue nuestro entrenamiento del gaula en tácticas y operativos anti-extorsión y autoprotección en carabineros de la policía metropolitana. En Bucaramanga, la tercera edad también está intolerante. Este par de cuchos pelean, uno con una cadena y otro con un cuchillo detrás de la alcaldía en la calle 34, entre carreras 10 y 11. Así seguimos con impacto y ya regresamos para ampliarle las noticias. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Es que traer comida es berraco porque paga un poquitico las personas que están pagando poquito. Y cuando voy a cruzar cuentas con ellos, resulta que quedo debiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Y ahora que se ha bajado la pauta, ni damos plata para pagar aquí. Aquí hay que pagar bastante y de todas maneras es duro conseguirla. Por eso, a veces las cosas son un poco difíciles. Pero seguimos. En Bogotá, vamos con el desarrollo de las noticias del día. Pero antes vamos a ver quiénes están conectados con nosotros, claro. Discúlpeme, es que esta vaina corre muy rápido hacia arriba. Está Wilmer Vargaselis. ¿Quiénes de saludos? Futuro alcalde Jesús Antonio Baleano Forero. A José Aquiles de Limoncito de Florida, en sintonía total. Dios lo bendiga. Dos al pecho y uno arriba. Alfredo Rodríguez Ortega. Me gusta su programa. Dice, la verdad, es una persona muy talentosa. Debería lanzarse para la alcaldía de Bucaramanga. Estoy seguro que con el poder de Dios ganamos. Así es, amén. Con Dios todos lo podemos. Motociclista Realengo. Saludos, hermano José. Espero que bien estén en su programa. Saludos, motero. Mi amigo Realengo, en Bucaramanga ahora. Bien. Disfrutando de la ciudadanía colombiana. Gabriel Duarte. Carlos Eduardo Rodríguez Niño. Carlos Eduardo Evo Chávez. Y Ramón en Sabana de Torres. Azucena Ortiz. Mirando Impacto. Álex Mantilla. Quintanilla es la cosa. Está en la sintonía. Álex, muchas gracias. Discúlpeme. Un saludo desde Uritoque Colinas. William Rodríguez Suárez. También está en la sintonía. Y hay muchas personas que le están dando me gusta compartir. Muchas gracias. William Suárez Rodríguez. Yolanda Mantilla Quiñones. Andrés Cabrales. Blanca Cáceres. Dayan Vega Ordoñez. Del Palenque. Miriam Lindarte García. Bueno, todos los que están sintonizándonos ahora. Vamos con noticias de una. Ahora sí, veamos cómo en Bogotá esta señora le dio posada, le dio trabajo a unos venezolanos en el Salón de Belleza, porque se condolió de ellos que estaban vendiendo caramelitos en la calle, en el semáforo. Estaban pidiendo moneditas a la entrada del supermercado. Y resulta que les dio trabajo. ¿Qué saben hacer ustedes? No, yo sé peluquear, yo sé arreglar uñas. Bueno, fueron como seis o cuatro venezolanos, parejados todos. Dijo, ah, bueno, listo, les dio trabajo a algunos de ellos. Y los alojó a todos en la casa. Y cuando la señora se fue a trabajar, pues los venecos aprovecharon, sacaron la nevera, saqué descarado, sacaron la nevera del conjunto residencial donde vivían. Yo no sé por qué los heladores los dejan sacar, hombre, están dormidos. Lo cierto es que a la señora la robaron. ¿Cuál es la información? El día los cuatro hombres de nacionalidad venezolana sacan todos los electrodomésticos y objetos de valor de la vivienda. Los sujetos primero trabajaron en la peluquería de la víctima y luego le pidieron posada. Después de unas semanas se llevaron todo. Dentro de la nevera, la lavadora y las maletas que sacaron junto con ellos, se llevaron las cosas pequeñas, el Blu-ray, el televisor, el Xbox de los niños, el computador portátil, la tablet. El robo ascendió a los 10 millones de pesos. La mujer radicó la denuncia penal en contra de estos cuatro hombres que a esta hora son buscados por las autoridades. Pero este no es el único caso. La policía capturó a dos jóvenes venezolanos de 18 y 22 años que tenían amordazados a los trabajadores de una cigarrería del centro de la capital. Sin embargo, un juez de garantías los dejó en libertad. Quedaron en libertad por no ser considerados un peligro para la sociedad. Sin embargo, el proceso judicial les sigue en pie. Según la policía, en los 44 días que van de este año, 116 venezolanos han sido capturados en Bogotá. Un promedio de casi tres cada día, la mayoría de ellos por hurto. Durante todo el año pasado fueron capturados 344, 241 de ellos por hurto. En Colombia hay cerca de 600 mil venezolanos. De esos 600 mil, por cada 100 venezolanos hay uno que es rata. Cada 100 venezolanos. Que están llegando aquí a robar, a delinquir. Aparentemente se gana la confianza, les dan trabajo, los dejan quedar, les dan posada porque se condolen dejándolos en la calle. Pero no todos los venezolanos son malos. Unos poquitos, pero lamentablemente esos poquitos se joden en los venezolanos a quienes los colombianos queremos ayudarlos. Queremos mejorarles su condición de vida. Nos da tristeza porque los venezolanos, la mayoría son gente buena, gente trabajadora, gente servicial. Cuando yo iba en la moto por Venezuela, me atendían súper bien cualquier persona que no me conociera. Por favor, mire, ¿dónde queda esta dirección o por dónde cojo? No, para, vamos, yo te llevo, yo te llevo. Y ellos mismos se iban, le regalaban gasolina a uno para llevarlo, le daban hasta comida. No, no, tranquilo, le daban bebida. No, espere aquí. Yo una vez me quedé sin gasolina en la carretera entre San Carlos de Barinas y San Carlos, perdón, y San Carlos del Estado, coge de Ibarinas. Y resulta que allá, además de que me dieron gasolina, sacaron una nevera o una, ¿cómo se llama? Una nevera, bueno, una cava y me dieron cerveza y que, ¿qué quiere tomar? O que quiere tomar Gatorade, ¿qué quiere? Y que llevan sándwiches, tome. No, gracias, son buenos los venezolanos. Lamentablemente se han venido algunos ratas miserables que hay que darles duro, hay que darles palo venteado. Pero que Migración Colombia y la policía, además de que los coja, los deporte y se los entregue allá con antecedentes penales a la guardia, que vinieron a robar aquí, que vinieron a atracar aquí. Hay que darles duro, hay que deportarlos, pero sí ve, el juez de control de garantía los dejó libres, pero siguen vinculados al proceso. Dígame, ¿dónde van a conseguir esos venezolanos? Si entran legalmente, sin papeles, sin nada. Por eso es que se están devolviendo muchos venezolanos, lamentablemente. Lilian Lindarte García, Juan Carlos Aristizábal, gallego en la ciudad. ¡Ey, ey, ey, Juan Carlos, nos vemos en Medellín, hermano! En Medellín, perdón, en Ibagué, el 16, 17, 18 y 19 de marzo. Juan Diego me imagino que recortó el comercial, ¿cierto? O lo puso 30 segundos. Bueno, yo no sé qué haría. Por eso es que a veces no se merecen las cosas. Entonces, ¿para qué reclaman, hermano? Ya uno les dice una vez y... Ah, bueno, no, yo no he dicho nada entonces. También saludo para Johnson Delgado, me motivan mucho. Dos al pecho y una arriba de la curva de María Barajas. También está en Sintonía, Ramón Darío Rojas Hernández, de la área Purnia, en Los Santos. ¡Claro, bien! Oiga, la Purnia, los muchachos de la Purnia, muchas familias. Mándeme el nombre de todas las personas de los vecinos, porque ven todos sin pacto. Gabriel Duarte, Carlos Eduardo Rodríguez, William Andrés Suárez, de la Juventud. Alina Jiménez de Medina, en Cabimas, Estado Zulia, en Venezuela. Saludo, motero, a Alina, a ustedes, a su esposo y a los muchachos allá, que están en sintonía. A Iván Lalinde, a Marturo G, todos los que se han portado súper bien conmigo cuando yo voy a venir a ser unas calidades de personas. Carlos Andrés Moyano Herrera, mi amigo, mi compañero de fútbol, mi escolta, el gran campeón de arte marciales vistas. Un duro ese Moyano. Saludos al viejo también, a Carlos Moyano, papá, el abogado, el hombre de Dios. A Isabel Díaz, Charaleña, que vive en Bogotá. Un saludo, claro. Hermi Forero Pinilla, también está en la sintonía, igualmente nos está sintonizando. Dice, gracias por ese programa. María Araujo, también está en la sintonía. Carlos Suárez, también Raúl Caballero, también está en la sintonía. Dice que eso le pasa por burra, le tragaron el becelado a Raúl. Lo que pasa es que uno es bueno y uno piensa que toda la gente es buena. Armando Camacho Forero, sí, pero le dañan el corazón a uno, es cierto. Hoy día no se puede ser tan bueno, dice aquí él. Fernando Rodríguez, también nos está viendo. Carlos Ramírez, saludo futuro alcalde. Sandra Zavid Soto Suárez, los buenos somos más. Sergio Santos, Checho. Tenemos la publicidad de Checho, la que bajó Juan Diego Rojas anoche, de Tecnicel, y quiere comer el carburileña. ¿Cuándo vamos a comer el carburileña de una vez, rapidito? Hay hamburguesas espectaculares. Yo quiero pedir ahorita a domicilio una carburileña, ¿cuál le digo? Uy, me gusta la PIF. Una hamburguesa grandísima, o la colombiana, o la santandereana, no, joder, madre, o la ranchera. Una delicia, carburileña en el Mutis, está antes de la cancha del Mutis, está carburileña. Ahora la vamos a pasar. Trabajos para Toño Arcángeles, de la ciudad de Cali, que nos está viendo. Davidito Ruiz, Raquel Blanco, Marta Esmí, Juan Camilo Blanco Orozco, vamos por esa alcaldía. Anita, Toño Radical, dice, José, saludos desde la sucursal del cielo. Del cielo, bueno, como dice la canción del grupo Nietzsche. Chele Murillo, también, que Dios me siga protegiéndome. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Puerto Wilches, hay una persona, el señor, ¿cómo se llama? Roberto Carrasquilla, era el hombre alegre, el hombre que en carnaval organizaba, era el conductor de la ambulancia del pueblo. Y resulta que el hombre se subió en el techo de un tractor, pero se puso tan alegre, tan emocionado, que se le olvidó que el techo del tractor era cortico. Se fue para atrás, ¡tá! Cayó. Se dio un golpazo fuerte en la cabeza, quedó inconsciente. Y gracias a Dios, la llanta del tractor, señor, frenó y la llanta de la carroza no le pasó por encima. Pero qué feo eso, mire esta imagen. Él está en la clínica Comuneros. Este es el momento en el que señor Roberto Carrasquilla, uno de los conductores de la ambulancia del hospital de Puerto Wilches, disfruta de la batalla de las flores del carnaval de su municipio. Carrasquilla se subió sobre este tractor para amenizar como de costumbre este evento. La comunidad gozaba de su espectáculo hasta que todo dio un giro inesperado. Carrasquilla dio un mal paso, sufrió este grave accidente que le ocasionó un trauma cráneo encefálico severo. La primera atención médica la recibió por parte de sus compañeros del hospital y posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de inmediato a la clínica Comuneros de la ciudad de Bucaramanga. Familiares y amigos iniciaron una campaña de oración por medio de las redes sociales por la vida de este, uno de los hombres más alegres de Puerto Wilches. Ay, señor Roberto Carrasquilla, que Dios todopoderoso que es el Dios de la salud, el Dios de la vida, le dé esa vida, le dé esa salud que usted, una persona buena, una persona que todo el pueblo de Puerto Wilches lo quiere, pues se recupere pronto. Dios todopoderoso nos escuche. Pablo Vargas, José Paracadía, Pablito, saludos para ustedes, mi hermano, tengo que darle la vota a que me la rejuvenezca. Fernando Rodríguez, también está en sintonía, también Davidcito Ruiz, de Ciudad Valencia. Janet Gómez, también está en la sintonía, gracias. Vamos con noticias. Saludos para esta hora para Yair Zavala y su pequeña niña que tiene creo que seis añitos o siete añitos. Se llama Silvana, Silvanita hermosa, un besito, seis añitos esa niña. También para Sara Valentina, la hija de Jairo Andrés Falcón y de Leidy, su esposa del restaurante Mi Viejo Sazón. Vamos ahora cómo en Charalá, mire la conductora de este carro, o dormía o bien tórtola, la vieja, ¿no? Le quedó grande el carro, algo pasó, se asustó, se durmió, pensó que el espejito que trae aquí el carro no es para mirar para atrás, sino para mirarse, si va bien maquillada, se despidió, ¡pum! Se salió de la vía. Y cuando se salió de la vía, pisó el barranco, ¡pum! El carro dio vuelta. El día de ayer también, hacia el mediodía, se presentó un accidente de tránsito clase volcamiento a la altura del kilómetro 2 más 850 metros acá en la vía San Gil-Charalá. Donde una señora que conduce un vehículo campero perdió el control del automotor saliéndose de la calzada. Afortunadamente, la señora, la conductora, no sufrió tampoco lesiones de consideración, requirió solamente el croquis, el servicio de la policía de tránsito, para hacer la reclamación ante la aseguradora, ya que tenía su vehículo asegurado, pero no se nos presentaron lesiones en ese accidente tampoco. Saludo motero. Grave que uno no esté pendiente de la vía. Y esa vaina de que hay motociclistas que se refletan los cachos de la moto y empiezan a chatear con las dos dedos del celular. Oye, a mí se me gustaría que algún día ¡pah! Cuando tenga que hacer el pare o que le atraviese un perro o una persona, una persona no, pero sí que paguen por esa imprudencia. Y usted cree que el que se cae y se parte las patas o se parte la nariz haciendo eso, va a volver a chatear jamás de la vida. Así aprenden y los que están mirando también. Pero no, mentira, la gente muy sinvergüenza no aprende. En Fortúl, Arauca, mire el ELN, le quemó una motocicleta a un ciudadano. Escuchemos eso. ¿Por qué? Porque es que no ha captado el paro armado. Moto quemada en Fortúl. No ha captado el paro. Esos terroristas del ELN, así es que dicen defender al pueblo y atacan a ese pueblo. ¿Con cuánto trabajo ese jornalero, ese campesino, sacaría su motico, pagó las cuotas o pagó la primera cuota inicial, buscó la platica para pagar y le quemaron la motico? Esos son los terroristas. Por eso es que vote por Petro, vote por todos esos viejos de la izquierda, esos tipos que quieren expropiarnos, que tenga dos casas que le van a quitar una y se la van a dar al otro. Increíble, ¿no? Esas son las propuestas de esos izquierdistas. Hay que tener cuidado. Ni tampoco con la máxima derecha, porque Uribe menos. Uribe tiene, tuvo a todos esos ministros en la casa. Y le me da risa un tuit que mandó Álvaro Uribe Vélez hoy. Dice, regalando la plata de los agricultores que los tiene descuidado el campo. Uribe mandando eso cuando él fue que le patrocinó a Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura que hoy está pedido en extranjiones de Estados Unidos a Colombia, que le regaló la plata de los campesinos a las reinas de belleza y la plata a los políticos torcidos de la costa. Le da plata con ingresos seguros para pagar favores. El otro, Sabas Pretel de la Vega, que entregó notarías, entre esas al ex parlamentario Lirio Villamizar, que tiene ahora a su hijo aspirando al Congreso de la República. Uy, a propósito, gobernador de Santander, mano, deje de ser sinvergüenza, gobernador. Usted es el peor gobernador y eso usted no tiene derecho para que, siendo el peor, no le preste atención a la salud de los santandereanos en el Hospital de Florida Blanca. Ahí está. Tenía que hacerle una colonoscopia a una persona desde hace mucho tiempo. Después, cuando se vencía, supuestamente la cita fue a preguntar qué pasa. No, es que no han dado autorizaciones y el doctor solamente atiende tres casos al día y no hay plata en el hospital y que no hay qué tal y que la EPS no ha girado. Qué tristeza, gobernador de Santander. Y terrible que no le haya girado el dinero que le corresponde a través de la Secretaría de Salud. Es que no es plata de él, es plata que llega al gobierno nacional. Increíble, gobernador. Pero qué vamos a hablar si el hospital universitario lo tiene igual. Y pone un gerente politiquero que nombra es puras mositas de los políticos, de los diputados allá como, ¿saben a qué hora llegan a las viejas? Llegan a las nueve de la mañana. Las que van a trabajar, ¿no? Y se van a las cinco de la tarde. Y en el día, ¿sabe qué la pasan haciendo? Tomando cucos, limándose las uñas, chateando por celular, pero no hacen un carajo las viejas. Esas son las que van a trabajar. Las que no van a trabajar simplemente llegan, firman el contrato y al final de mes hacen el informe, presentan la cuenta de cobro y les pagan. Ah, increíble. Esa es la politiquería. ¿Usted va a votar por eso sin vergüenzas? Amigos de esos gobernadores y alcaldes, pecuequientos, feos, nada terrible. Vamos con noticias. En el Socorro, 28 de casi 200 venezolanos que estaban durmiendo en unas partes, otros en la otra y que ya estaban cometiendo delitos, se estaban robando. Igual que aquí en Bucaramanga se estaban haciendo popó en los negocios, mandaban a los niños a que partieran las vitrinas, a que dejaran caca y orines adentro de los negocios, de las cafeterías, de las tiendas, que no les prestaban ya los, o los restaurantes y cafeterías, donde no les prestaban los baños porque era que se robaban los jabones, partían los lavamanos, dañaban las llaves y nada. Entonces, como no les prestaban los dueños, entonces mandaban a los chinitos que los chinitos hicieran eso, los niños. Y cuando los niños hacían eso, el dueño, ¿qué podía hacer? Les no le pueden pegar a un niño, imagínense. Terrible. Pero 28 venezolanos de 200 que cogieron, esos 28 los deportaron o los mandaron en un bus que pudo contratar la alcaldía del Socorro. Falta plata para deportar más venezolanos que están ilegales, porque los que están ilegales son personas de bien y están trabajando correcto para mandarle plata a sus familias. Otros llegan a ellos a robar, a delinquir y a hacer cosas malas. Y esos son los que hacen quedar bien, mal, muy mal a esos buenos venezolanos. Uniformados de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, comisaría de familia, personería municipal y la inspección de policía, realizaron un control preventivo migratorio a los ciudadanos de origen venezolano en varios puntos de la Ciudad del Socorro. Respecto a los resultados de ese operativo, se coordinó en una forma muy fructífera, en el sentido de que se logró ejercer control efectivo sobre todos aquellos ciudadanos que se encuentran en la Ciudad del Socorro, que no cuentan con documentación alguna, es decir, no cuentan con un pasaporte, con el sello de ingreso o con los permisos que en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió para algunos ciudadanos. Los operativos se realizaron en la Terminal de Transporte, sector San Victorino y en el lugar de paso que existe en el barrio La Libertad. Producto de ese operativo, pues se logró la deportación a su país de origen de aproximadamente 28 ciudadanos venezolanos. No se pudo enviar más personal, había razón a que no se contaba con el transporte más amplio para haber logrado hacer una tarea más amplia, pero considero que más adelante se seguirá haciendo este tipo de controles. Habida razón en que hay cierto tipo de situaciones que nos han venido generando inseguridad, no quiero estigmatizar ni mucho menos, hay ciudadanos que están trabajando honrada y honestamente, pero hay otros en su gran mayoría que están incurriendo varias situaciones que están generando inseguridad en el municipio del Socorro. Estos ciudadanos deberán definir su situación legal para volver a salir del país sin ningún inconveniente. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Chau! Yuhuu! Bien, 6, 7 y 8 de marzo, 16, 17 y 18 de marzo, el gran evento Ibagué by Weed. Saludos para la gente de Ibagué, para el capitán Richard Guzmán, que es de Ibagué, Tolima. Bien, el comandante de la estación centro, bien, capitán Richard Guzmán. Lo mismo, saludo para el señor general Vázquez Prada, el nuevo comandante de la policía metropolitana, que también es de Ibagué. Saludos motero para él y su familia, su esposa. Para Diego Rivero, que está en la sintonía. José, le me alegra ver el impacto, Gabriel Sierra, Gabi, el proyecto musical, contactos 318-811-7460. Claro, me echó la cuña y se la echamos, Gabriel. Fabio Álvarez, también en la sintonía, Fabio Álvarez, como dice Pisas Álvarez. Igualmente saludamos a Primo Cáceres, desde el norte. Juan Sandoval, doctor Calavera, desde Bogotá, reportando sintonía con su hija. Nos vemos en Ibagué, no me fallen. Lo mismo Juan Carlos Aristizábal, de Medellín. Lo mismo Toño Arcángeles, del Biker. Ahí le queda cerquita de Ibagué a Cali. Igualmente saludamos a Armando Roja Rodríguez, Jackson González, Gerardo Arguello, Aide Sánchez, Néstor Araque, Nidia Triana, Luis Alfonso Gallo Delgado, el concejal de Girón, mi amigo. Espero que ya está bien recuperado. Un placer. Y yo quiera que usted sea el próximo alcalde de Girón, sin politiquería. Porque hay muchos amigos que me están diciendo aquí, José, yo quiero que usted sea alcalde de Bucaramanga. Pues a mí me gustaría ser alcalde de Bucaramanga algún día. Pero, José, yo le hago reuniones, yo no sé qué. Y le dije, no, hay que recoger firmas. Si es que quiere que yo algún día sea alcalde de Bucaramanga. Y yo no voy a hacer ninguna reunión. Yo no voy a hacer nada de nada porque la gente tiene que salirse de ese esquema de la politiquería. Todos esos que han hecho siempre promover. Mejor dicho, ahora hasta alquilan personas que alquilan sillas para reuniones políticas. Los mismos que van de este barrio van para otro y así para llenar las cuestiones políticas. Increíble. No, tiene que ser por imagen, mostrar a una persona que haya hecho algo, que quiera hacer algo por la ciudad. Porque no podemos permitir. Aquí tenemos que elegir el próximo alcalde de Bucaramanga, un alcalde que siga la misma línea del ingeniero Rodolfo. No podemos votar por ningún candidato liberal ni de otro partido. Porque el alcalde deja librecita, la alcaldía libre de problemas, libre de situación financiera comprometida, libre de todo. Para que llegue otro y se la robe, no. Muy bien, alcalde, nosotros lo apoyamos. Saludos para José Rodríguez, Luis Alfonso Cáceres López, Miguel Herrera, mi amigo. El señor mayor, comandante de la Policía de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Bucaramanga, también en la sintonía. John Ruiz, calzado Farbiz, apoya al próximo alcalde de Bucaramanga, Dani Franco. José Alejandro Parada, Rosita Zanabria. Le acabaron de robar la moto a mi hijo, estudia Multited a las 8, una de placas BPM64B. Color Colborreme, dice aquí, no sé. No, pero ¿qué moto es? ¿Qué moto es? Una Yamaha, una Suzuki. ¿Qué referencia? ¿Qué sinindraje? Diga todo. Miguel Herrera, reportando del pueblo de Curumanita. Ah, también otro Miguel Herrera, reportando del pueblo Curumaní. El pueblo de Cerraron la Vía en los dos sentidos a las 6 de la mañana. Este es el gobierno de Santos. Terrible, oiga, increíble. Oscar Peña, mi amigo de Bogotá de Champi. La Benequita hermosa, la abogada. También nos está sintonizando. Rosita Zanabria. Julio César Caramillo. Hola, mi amigo Tasmania de Pereira. Bien, bacano que esté viendo impacto. Y vamos a ver, Ibagué. Ya vio la publicidad comercial que nos mandó Nicole, ¿no? Desde Pereira. Claudia, tas, tasas. Claudia Patricia Carrero. Me parece terrible que en el terminal de Cúbota la policía, en vez de bajar a los venezolanos indocumentados, se van a encontrar el chofer y les toca darles plata para que los deje viajar. Increíble, ¿no? No, no, eso no. Menos más que aquí en el Páramo de Erlín ya lo están cortando. Rosita Zanabria. ¿Qué vamos a hacer con tanta inseguridad? Jorge Lazo Villamizar. Jessica Rojas, Carlos Julio César Caramillo. Sí, dice Tasmania. Bien, bacano. Vamos con más noticias. Miremos ahora esta noticia y esto tiene que ver con el municipio de San Gil, donde es Nilal. No, esto dónde es. Ah, perdón, esto fue en Bucaramanga. Donde los taxistas anoche protestaron por las carreras 27. Dice que por los controles de la policía. Oiga, pero sí joden esos taxistas. Pero son los taxistas pecuequientos, los perezosos, los que no quieren hacer nada, los que no le entregan completa la tarifa al patrón. Dice, patrón, anoche estuve malo, patrón, no sé qué. Puras excusas. Pero vea, en vez de estar trabajando y ganando plata, están protestando. ¿Y sabe por qué protestan? Porque la policía de tránsito los está controlando. ¿Sabe por qué protestan? Porque la policía de tránsito en esos controles les ayudan a dar más seguridad a ellos debido a que requisan a los pasajeros y requisan que los taxistas tampoco vayan armados. Porque la policía de tránsito y tránsito Bucaramanga están requisando que los carros sean carros legales, no sean carros gemeliados, piratas, que le quiten la comida a otro taxista. Aquí usted sabe que yo he pasado cantidad de carros que vienen de Río Hacha, que vienen de la costa, que vienen del sur del Cesar. Carros que son, o sea, aparentemente son carros de Bucaramanga, porque tienen todos los emblemas de una empresa de transporte, pero no son de Bucaramanga. Son cancomanías chiviadas, placas chiviadas, todo chiviado, funcionan como un carro, como si hubiera placas de Bucaramanga. Bien por la policía que está quitando eso. Siga haciendo los operativos. Señor comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, teniente Jonathan Calderón, señor director de tránsito Germán Torres Prieto, señor comandante de tránsito Bucaramanga, señor Carlos Sánchez, hay que hacerlo duro, porque si no les gusta que sea el orden y la disciplina, ah, entonces los taxistas hay que quedarlos quietos. No, yo estoy de acuerdo porque yo tengo taxis y mis taxis son taxis legales y yo no puedo permitir que entrevenga un carro de otra ciudad a falsificar los emblemas, las cancomanías, la placa de un carro de Bucaramanga y quitarmele la comida al chofer y en lo plata que yo tengo que pagar de cuota al banco. No, señor, así no sé. Mejor vamos a comer algo rico, vamos a comer a carbonlireña, porque en carbonlireña sí es una delicia. Las hamburguesas de carbonlireña son súper especiales. Oiga, me han ganas de pedir unas alitas picantes o alitas barbecue que son tan ricas, es que son casi 30 alitas, bueno, deliciosas. Hay hamburguesas sencillas, vale 8 mil pesos, muy rica porque viene y vea carne de red de 170 gramos. No es una carnecita ahí con pan, una carnecita chiquita con pan y un jamón y un quesito y una cebolla. No, es más que eso. Lleva carne de red de 170 gramos, queso, tomate, cebolla, lechuga, pan artesanal de finas hierbas, papa a la francesa. Y ahí la otra, la mixta de 13 mil que tiene filete de carne desmechada, tiene, bueno, tiene de todo, filete de pechuga o pollo desmechado. Y también ranchera, la yanqui, la mexicana, todo en carbón y leña. Ordenelos. ¿Cuáles números los haceremos? ¿No nos contiene los números? Para pedir el domicilio gratis en el sector, en carbón y leña, carbón y leña del Mutis. ¿Qué pasó? ¿Que no tenía listo el negocio, socio? Pero déjenlos arreglados antes de que empiece el programa para que no tengamos estas afugias por aquí. Bueno, vamos con impacto. Jack, porque no apareció. O ya apareció, mire, a ver. Bueno, saludos para nuestros televidentes que están en la sintonía. Pues si lo tienen, póngalo. No lo tienen. Armando Rodríguez Rojas, que también está en la sintonía. William Marín. Andrés Fernando Muñoz Rey. Félix Domingo. José Velázquez Gato desde Montería. Su amigo Gato. Félix, ¿qué pasó? ¿Qué es el Montería? Yolangarita. Ah, bueno, hay que pedirles a este domicilio las hamburguesas, 317-869-0368 o al fijo, 608-7728, Carbón y Leña. Julio César Jaramillo, claro, Tasmania, claro. Mariela Leitón también nos está sintonizando. Vamos con noticias. Seguimos. Miremos ahora cómo en, ¿dónde fue esto? En San Gil. Ni la policía ni la alcaldía hacen cumplir la ley del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque al lado de los negocios no pueden existir, al lado, perdón, donde haya una universidad, una iglesia, 800 metros a la redonda, no puede haber ni un bebedero, ni una cantina, ni pueden haber restaurantes, ni pueden haber ni moteles. Pero en San Gil parece que la ley y el alcalde se la pasa por la faja porque autoriza. ¿Será que está pagando favores políticos o la policía? Tampoco hace cumplir la ley. Pues, tremendas peleas, desórdenes a los habitantes de los alrededores de la Universidad Unis San Gil están mamados. La policía protagoniza en riñas, además otras acciones delincuenciales como consumo de drogas, actos obscenos, vandálicos y demás fechorías en este sector universitario y residencial. Tanto la inspección de policía como la Secretaría del Interior y la policía tienen conocimiento de este problema, pero la comunidad se pregunta ¿qué están haciendo las autoridades para evitar que estas situaciones se sigan presentando? Respecto a la pregunta de las riñas en horarios nocturnos, la Policía Nacional viene haciendo labor primero preventiva y social en los establecimientos abiertos al público y segundo medidas correctivas y coactivas aplicando el Código Nacional de Policía cuando se presentan riñas dentro de los establecimientos públicos o son auspiciados por personas que están saliendo de establecimientos públicos se realiza el cierre temporal del establecimiento. De ser reincidente es posible que más adelante se pueda hacer un cierre total de los establecimientos públicos. Precisamente vamos a tratar unos temas con la autoridad municipal para mirar la ubicación de algunos bares en los municipios que puedan estar afectando la convivencia ciudadana. La más reciente riña quedó captada en videos de cámaras de seguridad la cual sucedió el pasado domingo en horas de la madrugada cuando hombres y mujeres se golpearon. Fue necesaria la presencia de varias unidades policiales para capturar a los sujetos por escándalo público, violencia contra servidor público y algunas mujeres por interferir en el procedimiento policial. La comunidad vecina desesperada de esta situación que pone en riesgo su seguridad cuestionan a las autoridades municipales lo siguiente. ¿Qué intereses hay de por medio ya que la universidad y la comunidad del sector han notificado a las autoridades de esta problemática? ¿Por qué la policía, alcaldía e inspección permiten el funcionamiento de estos bares hasta largas horas de la noche cuando algunos de ellos no tienen uso de suelo como bar sino como tiendas y cafeterías? ¿Es legal el consumo de alcohol en espacios públicos? ¿Por qué la policía y la alcaldía no hacen cumplir la ley que prohíbe que existan bares a menos de 80 metros de una universidad o colegio? Seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba bien y bien por la policía porque les aplicó el código a los ñeritos y a las ñeritas es que ahora creen van a capturar a alguien y se oponen pues venga para acá también o espósela pídale la cédula y hágale el comparendo para que paguen ponernos a barrer bueno Letelier peluquería Letelier usted puede ir a ese gran salón de belleza en Cabecera Bucaramanga es tremendo salón de belleza pero con precios de salón de belleza de barrio por eso es importante que usted vaya cuando quiere que le hagan las técnicas en color el manicure el pedicure la decoración de uñas las extensiones de cabello y de uñas depilación en cera blower definitivo a los que vayan las mujeres que quieran ir a hacerse la queratina en 3D con infrarrojo desde 180 mil pesos en adelante si van de parte de José Velázquez de impacto 6 carreras 35, 48, 98 detrás de los cinemas de Cabecera y a comer rico el restaurante Dinamar el mejor desayunadero las 24 horas en la ciudad por eso no tiene puertas ese es el único restaurante 680-4231 usted come un caldito de costilla un sancocho de pescado come un cerdo apanado come lo que quiera un caldito con huevo la comida típica santandereana es rica también allá el hígado encebollado todo en el restaurante Dinamar 680-4231 diga que va de parte de impacto y un televidente me dice José no diga mi nombre es cierto que hay unas cuotas políticas en 3 encontramos a una llamada Diana Álvarez en el hospital universitario de Santander es una de las cuotas políticas de un importante político y trabaja en el hospital haciendo política se sacan cuotas para mandar a hacer camisetas o sea le piden cuotas a los otros no puede ser para mandar a hacer camisetas para los políticos y los pagos de ellos si son puntuales pagan dos días antes de cada mes increíble y me lo dice una persona que quizá le hace las camisetas a ellos increíble ¿no? ¿cómo denuncia? esa es la corruptela es cierto es cierto mano estamos jodidos mano como decimos en Santander ¿sí o no? Tasmania Tasmania que le gusta mamar gallo y bueno a todos los amigos en Pereira saludos vamos a quienes claro a los televidentes de diferentes ciudades que nos están viendo y están reportando en sintonía de impacto hay una señora que me la encontré en el gimnasio haciendo deporte en el gimnasio fizzball y en el gimnasio fizzball ¿a dónde voy a hacer deporte? ¿no? póngame Nicole porque allá está una señora que me dice José me encanta el programa mucho gusto yo soy tal se me olvidó el nombre de la señora pero de verdad que yo soy feliz viendo el programa y claro con mucho gusto hay en las abdominales de viernes a las 8 y a las 7 de la noche la clase abdominal es buenísima brava hace usted la clase y le queda doliendo la pancita hay clases de lunes de 6 y 15 de la mañana no pero déjeme leer déjeme leer de 6 y 15 hay rumba con Ángelo Polo Miguel Ángelo Miguelón a las 8 y 15 de la mañana también hay con Dere Chaparro es una clase funcional muy fuerte para personas que quieran hacer mantener la musculatura dura la cola dura el pechito duro las mujeres 5 y 15 de la mañana también hay clases de funcionar con Diego Quiroga a las 7 y 15 food combat con Julián Villabona a las 7 y 15 rumba 7 y 15 de la noche es una rumba de hace cosas la gente va a bailar eso llena la clase toca sacar fichos 8 y 15 básicos con Andrés Jaimes y todos los aparatos todos los ejercicios en el el feed for en la carrera 27 con calle 32 que muestreme el anterior hágame el favor ahí están los instructores Nelson Ramírez Nelson Sebastián Rodríguez Gerson Fernández y está Dere el profesor Dere bueno muchos amigos muchos instructores allá Socorro Prada está en la sintonía quien más está aquí la Ismaría López Guerrero dice hola y lo volando Murillo o sea la guerra es urbana no cuál es aquí la guerra la vamos a sacar a los terroristas por eso nos estamos preparando feliz domingo está en Montería Ángel Ramos Rueda también saludo para mi amigo Norbey Infante en Palomitas que nos está sintonizando oiga y ojalá la fiscal segunda ¿cómo se llama? bueno lo que yo dije ayer lleve el caso bien de las viejas estafadoras porque la vieja se está haciendo la morronga la fiscal y ojalá el consejo superior de la adjudicatura y el mismo director seccional de fiscalías le pare bolas a eso Socorro Prada saludo próximo alcalde Bucaramanga amén Ricardo Vargas también en Sintonía Villabel Rubén Darío Corzo Bueno hermano duro con los corruptos y por quién hay que votar yo se los digo por el Facebook faltando 8 o 15 días antes de las elecciones por aquí no lo puedo decir Hanes Olívar Osma panadería La Especial claro mi hermano y a todos los muchachos allá a la panadería José y a las nenas vamos rápido noticias en Bucaramanga mire este taxista este taxista le dio un garrotazo le dio un leñazo este taxista con ese bate al pirata ese del carro de adelante porque según la pasajera del carro ella iba en su carro normalmente iba en el taxi el taxi paró porque el señor del el señor del taxi le estaba ayudando a bajar las maletas a la señora y resulta que el pirata lo iba cerrando todo el tiempo y adelante le atravesó el carro y le sacó un cuchillo se vino a amenazar al taxista con un cuchillo y el taxista sacó un garrote y tenga y mire cómo le dejó pintada la frente con un garrotazo bien puestecito pero es que aquí yo no sé por qué los piratas señor comandante de la policía de tránsito hay que arreciar porque la mayoría de esos están armados los piratas de carros y piratas de cuchillos tienen machetas tienen puñaletas vienen caletadas hay que requisar y hay que inmovilizar al que sea porque así no es ah que derecho al trabajo que están buscando la comida sí pero busquen la legal compren un taxi y paguen los casi dos millones tres millones de seguros que uno paga al año pague el conductor pague la seguridad social al conductor así sí pero ilegal nada entonces que venda marihuana porque está buscando la comida para sus hijos y está trabajando bien ah pues la marihuana no está legalizada el transporte pirata tampoco el que vende bueno cualquier otra cosa que vende contrabando pues está trabajando sí pero está haciéndole daño a las empresas a los bien constituidos bien señores ahí está la placa está el carro porque aquí no pueden llegar a hacer las cosas lo que quieren y agredir a nuestros taxistas bien por el taxista que se defendió de la agresión con cuchillo mensajería la concordia es una mensajería que me hace los servicios a mí porque son los serios cumplidos y son las mismas personas que hace 10 años están trabajando son domiciliarios no es ese que llega y al que mandan hacer una consignación y se roba la plata y le entrega a usted el recibo de consignación y lo recibo sin la y a usted no le aparece ninguna consignación pilas o el que manda pagar un servicio público y no se lo paga y a usted le llega el recibo y le pulguen un sello falsificado no porque muchos piratas de muchas mensajerías hacen eso muchos domiciliarios tenga cuidado entonces yo recomiendo esta que me hace la vuelta a mí 633-60-62 y 316-346-89-57 sería la concordia Pizzería Álvarez en la calle 33 con 35 con carrera 35 pide el domicilio que usted quiera 316-495-76-86 ¿cuáles son las pizzas de Pizzería Álvarez? ahí están las pizzas y están los precios y está todo Pizzería Álvarez vamos con noticias vamos con televidentes primero ah bueno las pizzas de Pizzería Álvarez la hawaiana 4 mil pesos la llanera 4 mil la mexicana 316-495-76-86 pide el domicilio la de pollo la ranchera Pizzería Álvarez Xiomara Barrientos en Costa Rica nos está sintonizando gracias mi amigo Marcelo Tonelo en Buenos Aires Argentina saludo motero también para Miguel Ángel Liendo que en Argentina dice que tiene el nuevo servicio Triunfo además de todos los servicios para la motocicleta de los mototuristas claro y lo mismo a Germán de Motoquero del Hielo en Ushuaia Argentina gracias saludo para Gladys Moreno Ríos claro con los corruptos buena esa claro hay que sin pelos en la lengua y de frente sin miedo Jorge Darío Suárez Villamizar también en la sintonía desde Girón María Elena Laitón Ángel Ramos Rueda Sandra Yanina Guevara Majunen Cano Flores Manfejuan Manfejuan es lo que dice ah por supuesto a mi amigo de las camisas ¿cómo se llama? Magazine de París al mi amigo bueno Magazine de París se me olvidó Mejía Andrés David también está en la sintonía gracias bendiciones bueno con noticias vamos rápidamente porque aquí vea esto las comunidades de la ciudad de la real de la ¿cómo se llama esta? del barrio La Trinidad de Florida Blanca están bastante rechos con este alcalde y con los otros alcaldes anteriores de Florida Blanca las calles están deterioradas le partieron bizcocho a las calles quemaron los recibos de impuesto porque si pagan impuesto para que le arreglen las vías y alcalde Florida Blanca en Tormantilla arreglenos no alcalde usted es buen alcalde no se haga el pendejo usted es un señor usted es correcto haga las cosas bien párele bolas a la comunidad del sector de la Trinidad señor Merchan ¿qué siente usted como ciudadano colombiano de la problemática que está viviendo su comunidad a la que lo dio crecer? a mí me parece totalmente terrible esta situación que se está enfrentando aquí en el barrio La Trinidad llevamos dos décadas sin que nos pavimenten las calles siendo nosotros los que pagamos los impuestos más caros de todo el país es increíble 20 años en que nos pavimentan estas redes estos huecos ya necesitamos los que nos cambian el alcantarillado y el acueducto señor alcalde la comunidad y lo que se escucha en los corrillos de la alcaldía es que usted no apoya estos barrios como Zapamanga cuarta etapa como la Trinidad como Belencito porque aquí usted perdió las elecciones yo le quiero decir una cosa señor alcalde baje las armas vengase y nosotros le ayudamos a combatir la pelea es con los huecos no con la gente usted es alcalde de todo un municipio no es solo alcalde de los que le votaron a usted le pido el favor nos ayude pero que que leñazo para el alcalde de Florida y si es cierto alcalde párele bolas para la plata la pagan todos para que después sea equitativo no para inventarle solo a los ricos para inventar las callecitas de los pobres alcalde eso fue lo que le hicieron a usted hay que ayudar a la gente bueno en mi viejo sazón una delicia hoy estuve almorzando en mi viejo sazón desayudé una sopa de menudencia de lunes a viernes hay almuerzos mire esta belleza esta delicia de almuerzos esta es cola de whey que más hay en mi viejo sazón por supuesto ahí esta cola de whey deliciosa es con cerveza pero yo hoy almorcé una sopa de menudencia que es muy rica solo comente con eso tuve 6.85 15.88 hay 16 platos 16 menús son diferentes para que usted pueda almorzar un corrientazo el corrientazo más caro es de 9.000 pesos y de 7.000 que es la sopa de champaina la pequeña o la grande con una pequeña tiene uno y la de 9.000 si usted tiene buena muela pero deliciosa lo demás vale 7.500 8.500 con pollo con carne con lo que quiera con albóndigas con cabrito bueno con todo con pepitoria como la quiera seguimos de las mechas así se agarraron estas viejas en San Gil que vendían viejas triperas digo yo de la plaza de mercado o vamos no vamos con las 10 ven así sí 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 las ciudades las comunidades de la ciudadela y campo hermoso mire lo que están pidiendo alcalde de Bucaramanga señor comandante de la policía metropolitana vea están mamados de la cantidad desechable la cantidad de viciosos y de jíbaros que están en el puente de la novena vicioso mire ahí en donde está el monumento vea venden droga y fuman droga como un berraco yo no sé por qué la policía no encuentra los viciosos ni los jíbaros escuchemos a ver qué dice el televidente dice algo no me mandan la denuncia pero no no dice nada hay que decirlo bueno saludo y hay que poner párenla y bola porque es un puente turístico y un puente de vicioso no puede ahora sí pasemos la imagen y la noticia de las vías que se agarraron de las mechas de la plaza de mercado de San Gil oye y las policías les echaban llaves las cogían y las viejas la una no sentaba la otra de las mechas cuando la gente es así ¿sabe qué es lo bueno? hacerles cosquillas eso se suelta rapidito en la mañana del pasado sábado en el sector céntrico de San Gil más exactamente en la calle 13 con carrera 11 plaza de mercado la comunidad que transitaba por allí fueron testigos de un hecho reprochable cuando dos mujeres se trenzaron en una riña por algunos minutos las involucradas intercambiaron agresiones físicas siendo necesaria la presencia de agentes de la estación de policía quienes las separaron ciudadanas de 33 y 27 años de edad respectivamente comerciantes se agreden físicamente en el rostro los hechos sucedieron en vía pública y por esta situación son capturadas según manifestó una de las involucradas la agresión mutua se generó debido a algunas diferencias económicas en la venta de productos que las dos mujeres comercializan las autoridades municipales hacen el llamado a la comunidad a tener mayor tolerancia ante problemas personales tratar de solucionarlos mediante el diálogo y así evitar posibles tragedias hacemos un llamado a la comunidad para que se haga caso y se respeten entre ellos mismos y estamos viendo que se han presentado especialmente riñas entre mujeres hacemos un llamado para que haya tolerancia entre las personas y especialmente el género femenino que deben ser un ejemplo en nuestra sociedad restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos que más amigos motociclistas soy el pollo restrepo piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en santandereana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga seguimos en impacto uy carajo me cogieron sentado dos al pecho y una arriba Nicole Chacón que se trae con todo el máster de emisión Juan Diego Rojas en las redes sociales Ludvin Díaz que José que han dicho de la fotomuta de Florida Blanca si le dieron de baja no ese contrato lo blindó también el alcalde que salió Jaime ay Jaimito José Leonardo Lea Echeverry Sandra Yanina Guevara Bici Morales Luna saludo motero impacto feliz así es que nos saludamos siempre los camioneros los taxistas saludo motero lástima que es que no tienen listo un papelito para yo poder saludar el nombre pero no importa algún día lo saludaré Socorro Caicedo Alba Lucía Maya desde la cumbre sector Villalcasa Didi Atriana viene a su gran esposo mi amigo Jaimito Jaimes de Ortopédicos Nueva Generación frente al Hospital Universitario de Santander Luzlin Merchan dice José la comunidad de la Trinidad se lo agradece Mejía Andrés David también Paulita González también está en la sintonía Piedecuesta Mejía Andrés David ya gracias Hudson Delgado y su esposa en la cumbre dos al pecho y uno arriba bendiciones vamos con más noticias rápido porque esta cosa está acabando y faltan muchísimas noticias en Bucaramanga mire esta camioneta todos los días de la carrera 27 hasta el barrio que es que va hasta el barrio como es que se llama ese barrio que donde va Zapamanga va por la 27 oiga en ninguna autoridad de la tránsito mire donde lleva colgado hasta en el estribo de la camioneta lleva colgado pasajeros y van por toda la 27 que peligro donde caiga una persona de esas va llena de carretillas son obreros si pero hombre metrolínea o cojan un transporte pero no es posible que sigan arriesgando la vida y a ellos nadie lo sancione en cambio si sancionan a un taxista que porque lleva sobrecupo porque lleva tres o cuatro pasajeros cuatro personas cobrándoles perdón cuatro o cinco pasajeros cobrándoles para que les hagan más barato así no es seguimos Tecnicel mi amigo Tecnicel Checho Ampliero por favor Checho amigo Sergio es el duro de Sergio Santos el técnico autorizado 317 319 0 perdón 319 608 331 en el centro comercial Bucacentro en la carrera 33 con 18 no hasta ahí llega ah bueno local 207 en el segundo piso está pregunten por Checho Santos Sergio Santos el duro de los celulares saludos para la tía Ligia que también está en la sintonía del tío Lorenzo gracias en Barranca Bermeja un rata que se enfrentó a la policía después de haber atracado a un ciudadano y la comunidad llamó y los policías ahora van ya porque se acuerdan que la semana antepasada mataron a un policía que fue a atender una llamada a un atraco pues el rata lo cogieron pero ahora los policías van es con toda y llegan y así como de venir en cualquier país del mundo en cualquier ciudad los policías el que ha armado hay que darlo de baja no hay que herirlo sino hay que darlo de baja en un intercambio de disparos con un cuadrante de la policía que atendió un llamado de hurto en el barrio Pueblo Nuevo fue capturado un sujeto que al parecer en compañía de otra persona intentaron robar a un habitante de este sector es así como ayer siendo las 4 y 30 de la tarde aproximadamente en el sector del barrio Pueblo Nuevo fuimos avisados por la ciudadanía le informan al centro automático de despacho de que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta intimidan con arma de fuego despojándolo de su dinero y de algunas joyas en este momento esta persona da la información o brinda una información clara precisa y contundente al cuadrante donde se logra un despliegue operativo y se logra hacer un cierre de unos puntos estratégicos el mayor Iván Calisto además entregó detalles del traslado de este sujeto que resultó herido en el intercambio de disparos con la policía gracias a información de ustedes los ciudadanos de bien fuimos informados de cómo se movilizaban y en qué se movilizaban estos delincuentes tras solicitarles una requisa de identificación de personas estos delincuentes tratan de emprender la vida pero al mismo tiempo que van emprendiendo a la vida arremeten contra nuestros uniformados con el arma de fuego que habían utilizado para atracar o despojar al ciudadano de bien de sus pertenencias en una rápida y pronta eficiente reacción uno de nuestros hombres de la policía nacional logra impactar a este delincuente y dejarlo ahí motivo por esto se logra la recuperación del dinero que había despojado a la persona momentos antes se logra la recuperación del anillo que también había despojado de su propietario y la incautación de un arma de fuego la policía nacional invita a la ciudadanía para que informe de cualquier hecho catente contra la integridad de las personas con las que usted habita a través de la línea de emergencia 123 seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba muy bien por esas personas que hacen lo correcto nidia trianos cadar y uribe riz luis bin díaz que también nos está viendo nancy gualdrón luis bin mirchan dice jose mañana el alcalde nos citó temprano y también para para tomar la fotomulta mal hecha es otro profesor que tienen que dar un juez ya están embarcando y hay 50% de descuento dice vargas desde girón y una señora que se llama rubiera barajas dice eres un hombre con mucho valor eso es sin pelos en la lengua jose duro con las ratas el valor me lo da Dios y sabe por qué me lo da porque ustedes toda la noche les agradezco que oren por mí y ustedes oran por mí el señor me protege me prepara y dice prepárese y yo me preparo yo tengo que estar capacitado con los dones que Dios me dio y mire esto nos prepararon en técnicas de autoprotección técnicas para dispararle a los delincuentes cualquiera que lleguen a hacernos un atentado bien por la policía allí estamos nosotros están nuestros amigos del gaula de la policía al mando el mayor carrillo del sargento Quiroz del sargento Rueda en fin de todos los amigos del gaula que nos prepararon mi patrullera que es la asistente mía la que me cuida con el uniforme me mantiene limpio el fusil me lo entrega funcionando perfectamente allá está mi patrullera vean al fondo y aquí estoy detrás de ahí estoy listo disparando de lado ahí el centro de la pantalla bueno muchas gracias a los amigos del gaula que siempre están mi patrullera linda que es la que tiene pendiente y nuestros amigos el sargento el intendente que está pendiente de las instrucciones que nos da el señor intendente a todo el grupo para que tengamos medidas de autoprotección y apliquemos las técnicas antiterroristas también gracias por todo los muchachos del gaula los amigos de la finca de carabineros de la policía a la teniente de comandante de la policía carabineros hombres se me olvidó la teniente Lucy a todos los muchachos a los suboficiales a los intendentes subintendentes a los patrulleros a todos gracias especialmente a los amigos del gaula a toncel a quiroz y a todos gracias estamos bien preparaditos gracias a dios y muy bien con la puntería manejar hay que renovar la licencia y en manejar también usted puede pagar el seguro perdón pagar el seguro obligatorio también y lógicamente puede hacer todos los trámites en manejar ahora hay que pagar los impuestos pilas realice con nosotros todos los trámites gestorías de tránsito con mayor seguridad 683-2500 y forplaz por supuesto las cadastres de domicilio pero ya le dije que esa no la pusiéramos más elimínenme la verdad pongan otras en santandereana de cascos carrera de 18 calle 48 donde encuentran también los quítela entonces encuentra usted las parrillas la defensa los cascos todos gracias saludo para Gise Vargas desde Girón Carmen Sofía Grimaldos Quiñones Oscar Darío Ríos Ruiz y todos los que están en sintonía hoy les recomiendo que compren las cámaras compren las alarmas en las cámaras y alarmas en el centro comercial Bucacentro porque hay cámaras de toda la última cámara de generación en videovigilancia a lo mejor en generación de videovigilancia en el centro comercial Gratamira en el segundo piso y centro comercial Bucacentro donde compra donde compra mi amigo ¿cómo se llama? mi amigo Jorge Ordús Arisa que está mal el sonido me están diciendo Nicole Pérez le voy a saber qué está pasando Juan Diego que está en la transmisión vamos con la última noticia y esta tiene que ver con Bucaramanga como la tercera edad también es intolerante de este par de cuchos el dueño de un parqueadero peleando con un machete y el otro con una cadena algo pasó lo que pasa es que el dueño del parqueadero se quiso defender tal vez el atropello este le tira el cadenazo y el otro tirándole el machete y escucha vea usted fue grabado este pequeño en la calle 34 con carreras 11 y 12 detrás de la alcaldía de Bucaramanga al lado del palacio y usted acube madre casi lo coge con un machetazo el abuelo arrecho donde no le saquen quinta el otro le da porque aquí es que no sabe pelear ni con una cadena tampoco con una cadena tampoco se le mantiene así hombre dándole vueltas todo el tiempo no Dios mío bueno gracias amigos del cablo porque nos enseñan a defender nos enseñan a pelear y mi amigo el gato que es el de defensa personal me da todas las instituciones gracias gatico Dios le bendiga estuvo en las redes sociales Juan Diego Rojas Nicole Chacón estuvo en el control máster de misión y José Verázquez en la dirección de impacto les deseamos una muy feliz y bendecida noche en el nombre del señor Jesucristo que descanse bendiciones saludo motero dos al pecho y uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira y el transporte del cablo y el transporte lo hacemos el autoconfí el transporte le transporte la familia y el transporte